Hola, en este video voy a hacer un programa en el cual almacenen en un array los números comprendidos entre el 1 y el 100. Antes que nada tener la noción de lo que es el número par. Un número par es aquel número que al dividirlo entre 2, su residuo nos va a dar cero. Por ejemplo aquí tengo el valor 5, el valor 4 y ambos números los estoy dividiendo entre 2. Esta es la clásica división de casita la que nos enseñan en la primaria. ¿Cuántas veces cabe 2 en el 5? Cabe dos veces, luego multiplicamos ese 2 por el 2, eso es 4, le cambiamos el signo, 5 menos 4 es 1. Aquí vemos que el residuo no es cero, por lo tanto este número no es par, el 5 no es un valor par, lo tacho porque no es par. Ahora voy a hacer la división del 4, 2 entre 4 es 2, 2 por 2 es 4, le cambio el signo y 4 menos 4 es cero, por lo tanto el 4 si es un número par. Una vez esto pues voy a comenzar a hacer el programa. Aquí en esta imagen que está un poco fea, la del color verde es una array y allí voy a ir almacenando cada valor que sea par. El 5 no porque no es par. Una vez esto voy a comenzar a declarar variables, una variable para el ciclo for, otra para el contador y ahorita les voy a explicar por qué voy a necesitar un contador. Otra para el array, le voy a llamar tabla a ese array y le voy a poner que sea de 100 posiciones, aunque en realidad no voy a necesitarlas. Bueno, sí. Bueno, para almacenar no voy a necesitar 100 posiciones y ahorita les voy a explicar por qué, pero lo voy a poner 100 posiciones. Una vez esto voy a aparecer un mensaje que diga ingrese los, perdón, no vamos a ingresar ningún valor. ¿Por qué? Porque para eso va a estar el ciclo for y ahorita van a ver por qué. Números, mostrar números pares, voy a poner mostrar números pares. un poquito de arreglito. Una vez que va a aparecer este mensaje se va a ejecutar un ciclo for y es igual a 1, ahorita les voy a explicar por qué, y es menor o igual que 100 y más más. Dentro de este ciclo for, voy a darle el valor inicial a la variable comp, que va a ser un contador, le voy a dar el valor inicial de 0. Y en cada vuelta del ciclo for, con el if se va a analizar si la i, que se va a ir incrementando en un 1 en 1, al dividirse entre 2, este es el símbolo del módulo, su residuo va a ser 0. Ahorita van a ver por qué. Bueno, voy a hacer primero el código. Tabla en la posición com es igual a i. Y voy a poner que la variable com se va incrementando. Bueno, voy a dar un ejemplo. El ciclo for, inicialmente la i comienza en 1. Este ciclo va a finalizar cuando la i llegue a 100 y se va a ir incrementando en 1 en 1. En la primera vuelta del ciclo for, la variable cont tiene un valor inicial de 0. El if se va a ejecutar y va a preguntar i entre 2 su residuo es 0. Y pues inicialmente vale 1. Por lo tanto, i entre 2 su residuo es 0. Si yo divido, i que inicialmente vale 1 entre 2, voy a ver que su residuo no es 0. Para que quepa el 2 en el 1, necesito poner un punto decimal y agregarle un 0 aquí. Y aquí ya vemos que ya no es un número par, porque ya estoy utilizando decimales. Por lo tanto, como no se cumple la condición, no se va a ejecutar el if, el código dentro del if y va a finalizar este ciclo y se va a volver a repetir, se va a comenzar otro ciclo. Y ahora la i ya no va a valer 1, ahora va a valer 2. Va a valer 2. Aquí analicen una cosa. Estas llaves son del ciclo for y dentro del ciclo for se encuentran las llaves del if, para que no haya confusión. Si se cumple la condición de que el residuo sea 0, se va a ejecutar esto. Y el contador se va a ir incrementando cada vez que se ejecute y se cumple la condición. Como en este caso no se cumplió, contador sigue valiendo 0. Pero ahora la i finaliza este ciclo for y ahora la i se va a incrementar a 1 más. Ahora la i vale 2. Cada vez que finaliza un ciclo for y comienza otro, la i se incrementa. Como se cumplió la condición que 2 entre 2 se resuelve 0, contador se incrementó a 1. Ahora contador vale 1. Finalizó este ciclo for y ahora la i vale 3, pero como 3 entre 2 su residuo no es 0, no se ejecuta esto y contador sigue valiendo 1. Finaliza este ciclo for y la i se incrementa a 4. 4 entre 2 su residuo sí es 0, por lo tanto entabla en la posición con, es decir, en la posición 1, porque contador sigue valiendo 1, ahí se va a almacenar el valor de i y la i vale ahora 4. Y se incrementa el contador, más más se incrementa a 2. Ahora contador vale 2 y la i vale 5. 5 entre 2 su residuo es 0, no, no se ejecuta esto, contador sigue valiendo 2 porque contador no se va a incrementar hasta que se cumple la condición del if. Ahora la i vale 6. 6 entre 2 su residuo es 0, sí. Entonces tabla en la posición con, es decir, 2 pasa a almacenar ese 6. En la posición 2 pasa a almacenar ese 6 y contador se incrementa porque se cumple la condición y contador ahora vale 3. Comienza otro ciclo y la i ahora vale 7, no se cumple la condición porque 7 entre 2 su residuo no es 0, no se ejecuta esto. Finaliza este ciclo por favor y la i ahora vale 8. 8 entre 2 su residuo es 0, sí. Entonces en tabla en la posición con, si tabla en la posición 3 vas a almacenar ese 8. Y se incrementa contador y así va a llegar hasta que, hasta que analicemos valor por valor, es decir, los 100 números. Y aquí, por ejemplo, aquí le di el valor de tabla en 100 para ir analizando cada valor de i, pero para mostrar ese arreglo no necesito una raíz de 100. Es decir, porque nada más se van a almacenar 50 valores del, por ejemplo, los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Bueno, una vez esto, ya, supongamos que ya se rellenó todo el array con los números pares, que aquí se almacenó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. Finalizó el ciclo for, el último ciclo, la última vuelta del ciclo for. Y ahora va a comenzar otro ciclo for, esto es ya para mostrar los valores del arreglo. Y ahí le voy a dar valor de 0. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? Bueno, ahorita van a ver. i es menor que cont y más más. Bueno, ¿por qué i es menor que cont? Porque no necesito que de 100 vueltas de este ciclo for para capturar, para mostrar los mensajes, los valores de la raya en pantalla, porque nada más se van a almacenar 50, porque del 1 al 100 no todos son pares. Entonces, ese ciclo, la i, va a comenzar en 0. Porque recuerden que en los arreglos se considera la posición 0, en la programación, la posición 0. Y aquí le tuvimos que dar el 1 para que me analizara desde el 1 hasta el 100. ¿Sí? Y las posiciones del arreglo con cont las poníamos, pues de aquí con la i. Bueno, i va a comenzar en 0, i va a finalizar antes de que llegue a cont. Cont, ¿a qué valor llegó? Pues cont va a llegar hasta el valor 50, porque hay 50 valores pares, ¿no? Se incrementó, llegó hasta el 50 y finalizó el ciclo for. Por lo tanto, del 0, este ciclo for va a comenzar del 0, va a dar vueltas del 0 al 49. Es decir, va a almacenar 50 valores. ¿Por qué no considera... Si le pongo esto, va a considerarme el valor 50. Entonces estarían 51 posiciones, porque estaría considerando de la 0 a la 50, y son 51 y nada más son 50 números. Por lo tanto, lo dejo antes que llegue a cont. Va a comenzar en 0, antes que llegue a cont. Es decir, antes que llegue a 50, cuando llegue a 49 va a finalizar y se va incrementando de 1 en 1. Y en cada vuelta del ciclo for voy a ir imprimiendo con la función code ese arreglo en la posición y ahora vean lo que va a pasar. Voy a copilar el código. Aquí vemos que nada más nos muestra el valor 100. ¿Por qué? Vamos a analizar y creo que ya sé por qué. Aquí a contador le dimos su valor inicial dentro del ciclo for. Es decir, dentro de este ciclo for nada más le estamos dando su valor. Por lo tanto, voy a quitar esto. Y aquí le voy a dar su valor inicial para que también me lo considere en esta parte del código. Es decir, ya sabemos que en cada vuelta del ciclo for y cada vez que se cumple la condición del if, el contador se va a incrementar de 1 en 1. Una vez que ya se almacenaron todos los valores del arreglo, se ejecuta el otro ciclo for ya para mostrar los valores. Pero aquí me está diciendo que i es menor que 0, i es igual que 0, perdón, la i comienza en 0 y va a finalizar antes de que llegue a cont. Ya expliqué por qué. Pero aquí, si como aquí a contador nada más le dimos su valor de 0, aquí adentro se lo habíamos dado, está mal, porque necesita que sea un valor para todo el código, para poder considerar ese cont. Por lo tanto, se lo di aquí arriba y vamos a ver, compile el programa, lo voy a ejecutar y ahora sí se me muestran todos los valores. Puedo hacer algo para, puedo poner lo siguiente aquí, posición, posición, y pongo esto, pongo esto, así. Cada vez que comience un nuevo ciclo for va a aparecer el mensaje posición, luego va a aparecer lo que contiene la variable i, que inicialmente va a contener 0, pero le voy a poner, sí, 0, y luego va a aparecer igual, lo que está entre comillas va a aparecer igual, y luego el valor que se encuentra en la posición i, es decir, en la posición 0 de la tabla. Y ahora observen eso, voy a compilar, voy a correr y ya me aparece. Fíjense, posición 0 es igual a 2, posición 1 es igual a 4, y se dan cuenta que hay 49 posiciones, porque me considera de la 0 a la 49. Por lo tanto, que hay 50 valores pares. Y puedo poner también el siguiente mensaje, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar así nada más. Si tiene alguna duda en esto, me diga.